¿Qué tal seguidores del Gaming? Bienvenidos a este nuevo video. Realmente a mí no me gusta creer en rumores, pero creo que este viene bastante fuerte y ya se viene hablando de él pues de hace algunos meses, que es la remasterización de la trilogía de 3D de Grand Theft Auto. O sea, estaríamos hablando de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andrés, que posiblemente pues llegarían remasterizados para generaciones actuales. Hay que pensar en algo cuando se habla de esto y es que Rockstar realmente nunca ha volteado la vista para atrás y pues las remasterizaciones que hemos tenido realmente solo han sido adaptaciones para resoluciones actuales, como lo fue las versiones de Android que sacaron, al menos de esta trilogía. También debemos pensar muchas cosas ya que estas filtraciones pues provienen del launcher de Rockstar, ese que podemos instalar en nuestras PC y pues tiene bastantes líneas de código que nos podrían revelar pues que este rumor es cierto. Sin embargo, pues todavía hay que tomarlo pues con pinzas porque no hay nada confirmado, la empresa no ha dicho nada en lo absoluto. Sabemos que Rockstar es una empresa que pues no suele tener filtraciones ni revelar absolutamente nada, al menos que ya sea pues con un trailer y con fecha en mano. Entonces seguramente estas filtraciones pues todavía podrían llegar a ser falsas o estarlas confundiendo con otras cosas. Tal vez que quieran actualizar los íconos de sus juegos que ya se encuentran dentro de este launcher, pero pues no le vemos tanta lógica a eso. Esto que les voy a mostrar se reveló por la página Videotech en Twitter y también por GTA.net, que pues bueno son perfiles bastante confiables respecto a filtraciones y todo esto, que se han dedicado por años a investigar pues cosas de Rockstar Games. Pues también dentro de estas líneas de código, vamos con lo menos interesante por ahora, es que parece que están preparando esta trilogía porque encontraron en líneas de código unas cosas que marcaban estos juegos con Unreal Engine. Entonces podríamos pensar que sí son remasterizaciones porque estarían usando pues este famoso motor gráfico. Otra cosa que encontró GTA.net pues fueron los íconos de los juegos pues ya mejorados, tenemos ahí el 3 de GTA 3, la SA de San Andrés y pues el logo de Vice City pues en una mejor calidad y pues creo que son logos que nunca había usado la empresa. También dentro de las líneas de código podemos encontrar referencias a estos mismos juegos, esta la subió Videotench. Dentro de estas líneas de código pues también encontraron lo que serían los logos de estos títulos que la verdad están horribles, que dice Grand Theft Auto San Andrés, The Definite Edition. Así se llamarían estas remasterizaciones, las 3 se llamarían de la misma forma The Definite Edition, The Definitive Edition. Y pues viene Grand Theft Auto 3 y Vice City también dentro de estos. El logo pues sí se ve medio genérico pero al parecer son reales, son cosas que venían dentro de estos archivos. Y algo de lo más relevante, de lo más increíble pues podríamos mencionar los íconos de los logros que fueron actualizados. Esto fue lo primero que se filtró. Y pues aquí hay varias cosas que destacar, le agregarían logros a Grand Theft Auto 3 que me parece que son los mismos que ya están. También tenemos los de Vice City que ojalá, así como pensando que realmente esto se quiera remasterizar, pues ojalá que bajen un poco ese logro de ser el padrino de la ciudad. Porque vaya que estaba muy difícil de completar y platinar este título al menos en PlayStation 4. También tenemos el de GTA San Andrés que yo creo que es el que más da de qué hablar porque tenemos un ícono con un pie grande. Creo que esto es bastante evidente a qué hace referencia porque bueno, todos recordamos que el Bigfoot fue uno de los temas pues más más hablados de la comunidad de GTA San Andrés. Creo que la gente lo buscó como loco. Y pues esto también ya abre puertas a teorías de que estos nuevos títulos también tengan nuevos misterios, que se hayan agregado ciertas cosas. Entonces creo que de GTA San Andrés ese sería el único ícono que me llama tanto la atención. Los demás pues ya son bien conocidos, por ahí tenemos las de las misiones de Vigilante, las de Paramédico, los de Bombero, los de Taxi, los de generar cierta cantidad de dinero, los de morir ahogado. Que son pues trofeos que ya teníamos en versiones anteriores. También vienen pues siempre los del 100%, los de Musculatura al máximo y pues ya saben, todos estos logros que siempre han venido como parte de este título. Realmente estoy emocionado porque esto pueda llegar a pasar. De hecho lo veo muchísimo más probable que un GTA VI, que ese sí para nada es rentable para Rockstar. Y pues estas remasterizaciones yo creo que sí serían bastante vendidas, sería una buena entrada de dinero para Rockstar. Y pues también para que los fans pues sigamos sintiendo viva esta saga de GTA, aún después de que no ha salido un juego nuevo en tanto tiempo. Y bueno, decir que se sienta viva es decir mucho porque realmente GTA V sigue siendo el más vendido en ciertas partes del mundo, mes con mes. Es una cosa realmente impresionante que es tan buena que ya nos está causando males de que no tenemos nuevos títulos. Hay una fecha justo en este mes que podría estar esperando Rockstar Games para hacer esta gran revelación. Que es el 22 de octubre, el cual es el vigésimo aniversario de Grand Theft Auto 3. O sea, ya estaríamos cumpliendo 20 años desde este título y pues no han volteado para atrás nunca para remasterizarlos. Algo bastante raro, más con estas tendencias actuales de las empresas que remasterizan cuanta cosa se les ocurra, ¿verdad? Entonces pues estaremos pendientes para esas fechas que todavía faltan unos días. Pero pues ojalá que se nos haga realidad estas versiones remasterizadas. Que yo sé que pues muchas veces no es lo que todo fan esperaría. Todos están chillando por GTA VI, pero vamos y háganse la cabeza de que eso no va a llegar ni en los próximos 5 años. Porque ahorita el juego va a seguir vigente dentro de las nuevas generaciones. Entonces, pues ¿qué esperan ustedes de estas sagas? Ya nada más teorizando un poquito, ya sin información que pues encontramos en foros ni nada. Realmente me gustaría que si se actualizan estos juegos, pues sí se les agreguen cosas. Que sí se les agreguen ciertas actividades. Que también los misterios pues se respeten los que ya son los clásicos. Y tal vez que se amplíen con alguna que otra misión extra, ¿no? Me gustaría muchísimo que amplíen un poco las historias. Que muchas veces pues quedaban un tanto incompletas, ¿no? Sobre todo era con las nuevas versiones de Vice City, con la censura de los cubanos, con la censura de los haitianos. Pues esperemos que estas versiones le hagan honor a lo que fueron estos juegos, pues allá en sus días. ¿Ustedes qué esperan de esta trilogía remasterizada? ¡Gracias! Gracias.